sí hola a todos les saluda reina de casi familia tve nuevamente estoy aquí con ustedes con otro vídeo pero antes de empezar quiero dar las gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mi canal y muchas gracias a todas las que me siguen sean bienvenidos a este canal de casi familia tve bueno esto es mi compra que dicen si bien no compré de todos los especiales porque realmente compré lo que necesitaba y lo que me salía gratis entonces esto fue mi compra hice cuatro transacciones hice tres transacciones con la tarjeta de mi esposo y con mi tarjeta nada más hice una sola transacción bueno aquí les digo lo que compré en la primera transacción compré dos bolsas de algodón esos están a un dólar y la máquina roja está dando un dólar medio dos cupones de un dólar cada uno y compré dos esto me salieron totalmente gratis compré las toallitas de stay free estos están a 2.99 y está regresando un dólar y este aquí usé un cupón de un dólar el cupón y expiró pero este hay un cupón que salió esta semana también y bueno también compré estos dos rollos de papel de baño en lugar de el Charmin estos están a 1.99 en la compra de dos pero la máquina roja está dando un cupón de 1.49 así que aquí lo usé y también usé dos cupones de 25 centavos para el Charmin si me los pasaron así que estos me salieron totalmente gratis compré el Head & Shoulders esos están en la compra de 15 se le regresan 5 compré 4 están a 5 dólares cada uno fue un total de 20 porque usé dos cupones BOGO en la compra de uno el otro es gratis y el máximo de cupones de 6.99 y pues ahí me fue muy bien porque si me quitaron el máximo del cupón también compré el detergente AL estos están a 3.99 usé un cupón de 75 centavos y me regresaron un dólar también compré esta bolsita de Thai estos están a 4.99 usé un cupón de 2 dólares y me regresaron 2 dólares así que pagué 99 centavos por esa bolsita de Thai bueno eso fue todo lo que compré en esta primera transacción así que aquí les enseño mi recibo aquí está el papel de baño a 1 dólar el otro 99 centavos aquí está el Head & Shoulder a 5 dólares cada uno aquí está el jabón AL 3.99 el Stay Free 2.99 el algodón 1 dólar cada uno y aquí está el Thai a 4.99 aquí están todos los cupones que usé en el CV nada más usé uno de 3 dólares mi subtotal fue 25 centavos y taxas fueron 2.45 así que pagué 2.70 por todo y me regresaron un dólar de los productos de Stay Free 1 dólar de los productos de AL y 5 dólares del Head & Shoulder y también me regresaron 2 dólares de los productos de Thai pero eso los usé en la segunda transacción que hice donde compré los paquetes de agua mi segunda transacción que hice fue comprar 9 paquetes de agua bueno yo había visto en la computadora que era otro paquete de agua y estaban a 4.44 pero yo no tenía cupón para el otro paquete de agua y en la tienda están estos paquetes de Dirt Park y compré 9 paquetes porque están a 3.44 cada uno y en la compra de 30 le regresan 10 dólares no quise comprar pañales porque no necesito ahorita pañales y tampoco necesitaba papel de baño entonces lo que necesitaba realmente era el agua y así que preferí comprar agua aunque no tenía cupón para cada uno de ellos pero lo pagué con ACV que tenía y bueno así que también compré dos paquetitos de KitKat los chocolatitos que están a 2 por 2.98 y en la compra de 2 le regresa un dólar para eso yo no tenía cupones así que eso fue mi segunda transacción y bueno aquí les enseño mi recibo aquí están los chocolates a 1.49 cada uno aquí están los paquetes de agua a 3.44 compré 9 así que aquí usé ACV que tenía de la semana pasada 32 dólares en ACV mi subtotal fue 1 dólar con 94 taxas 1 dólar con 2 así que pagué 2.96 y me regresaron 10 dólares por los 9 paquetes de agua y 1 dólar con los chocolates luego hice la tercera transacción compré dos lápices de los productos de Milani esos están en la compra de 10 le regresan 5 dólares compré un lápiz que está a 7.29 y el otro está a 4.59 para esto yo no tenía cupones pero este usé ACV para pagarlos aquí está el de 4.59 y el otro 7.29 y usé un ACV de 6 dólares y uno de 5 aquí pude haber usado un cupón en la compra de 12 dólares en cosméticos me quitaban 4 de la máquina roja pero se me olvidó usarlo así que mi subtotal fue 88 centavos y pagué en taxas 83 por todo fue 1 dólar con 71 y me regresaron 5 dólares creo que no está nada mal como quiera me regresaron 5 esas fueron las 3 transacciones que hice con la tarjeta de mi esposo y bueno aquí les digo lo que compré con mi tarjeta compré dos rollos de papel de baño que están a 1.99 por dos rollitos y usé un cupón de la máquina roja de 1.49 y usé un cupón de 25 centavos porque ya no me pasaron el otro cupón de 25 centavos para el Charling bueno aquí me tocó otra cajera y este como que es un poquito especial para pasar los cupones y también compré dos bolsas de algodón porque también tenía dos cupones de un dólar cada uno de la máquina roja esas bolsas de algodón están a 1 dólar así que sale totalmente gratis también compré el pañalito esos de niñas de la marca de CVS que están a 99 centavos y le regresan 99 centavos así que eso sale totalmente gratis compré dos paquetes de huevo que están a 1.69 cada uno compré el detergente al que está a 3.99 y está regresando a 1 dólar ahí usé un cupón de 1 dólar para ese producto aquí iba a comprar el Stay Free pero la muchacha ya no me quiso pasar el cupón ni siquiera lo escaneó y ella me dijo que ya no pasaba porque ya había expirado pero bueno entonces dejé el producto no me lo traje también no me quiso pasar el cupón para el Thai quería traer otra bolsita de Thai pero también no me pasó el cupón así que ya no traje los productos que tenía que comprar en esta transacción y bueno entonces compré esta crema de Nivea estos estaban en clearance a 1.50 para esto no tenía cupones hay un cupón que expiró pero yo no lo llevaba si lo hubiera llevado tal vez me lo pasaban no sé pero este están a 1.50 compré 2 fue un total de 3 dólares para esto no tenía cupones pero está muy bien y compré también estos productos de Olay estos están compra uno y el otro a mitad de precio por este pagué 7.49 y por el otro pagué 3.74 aquí usé un cupón de 2 dólares para cada uno así que esto también está muy bien yo los compré porque quiero completar los productos de Olay en el programa de P&G en la compra de 50 le regresan 20 dólares o más bien le reembolsan 20 dólares y bueno ya eso queda bien poquito tiempo para realizarlo para poder reclamar los 20 dólares entonces este por eso los compré y espero reclamar mis 20 dólares y ya luego les digo y también compré los productos de Milani estos están en la compra de 10 dólares le regresan 5 compré este lip gloss que está a 8.29 y también compré el lápiz estos están a 3.79 y bueno para esto no tenía cupones pero está muy bien porque regresan 5 dólares por ello así que eso fue todo en esta cuarta transacción y bueno así que aquí les voy a enseñar mi recibo aquí está el papel de baño a 1 dólar el otro 99 centavos aquí compré dos chocolates que están a 2 por 2.98 y le regresan 1 dólar pero aquí ya no los tengo y aquí está la Nivea a 1.50 cada uno aquí está el detergente Al a 3.99 aquí está el algodón a 1 dólar cada uno aquí está el pañalito de niñas a 99 centavos el Olay a 7.49 y el otro 3.74 aquí están los productos de Milani a 3.79 8.29 y aquí están los paquetes de huevos a 1.69 cada uno aquí están todos los cupones que usé en S.I.B. usé 29 dólares mi subtotal fue 3.90 y taxas 1.35 y 1 de 10 por todo pagué 5.35 99 centavos por el pañalito de niño 1 dólar por el detergente de Al 5 dólares por los productos de Milani 1 dólar por los chocolates bueno eso fue todo lo que compré en CVS en esta semana y eso es todo lo que voy a comprar porque ya no me interesa alguna otra cosa y este por todo fue un total de 129 dólares con 17 centavos sin cupones pero yo pagué de mi bolsa 12 dólares con 72 centavos eso fue lo que pagué en estas transacciones 12 dólares con 72 y me ahorré 116 con 45 centavos eso fue lo que ahorré en esta transacción 116 dólares con 45 centavos y me regresaron en S.I.B. 30 dólares con 99 centavos creo que no está nada mal eso fue mi compra en esta semana en CVS así que espero ver sus compras y bueno muchas gracias por vernos Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video hasta pronto